Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Les saludo con muchísimo gusto y los invito a que se queden en esta charla que tendremos el día de hoy con el dirigente municipal del PAN, Antonio Guerrero Horta, a quien le doy la bienvenida. Les saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Carmen, muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted por visitarnos. Bueno, estamos a unos días prácticamente de que arranquen las campañas en este proceso electoral que ya inició y que, bueno, ya nos ha dado como mucho de poder platicar. ¿Cómo le va Acción Nacional en este inicio ya casi de arranque de campaña electoral y, bueno, por primera vez en donde lanza el PAN en León a una mujer como candidata? Alejandra Gutiérrez. Muy buena pregunta, gracias. Pues estamos ya unos días ya listos y preparados para emprender emprender este gran compromiso con los ciudadanos. Es un proceso muy interesante que se lleva acá tres años, donde nos damos la oportunidad, tanto los partidos como también los ciudadanos de hacer propuestas para enriquecer el proyecto, en este caso de Acción Nacional. Claro que el Partido Acción Nacional, a través de la historia, es un partido humanista, es un partido que nos acercamos a la gente no nada más en tiempo electoral, sino sucesivamente, semana a semana, con la intención de que la gente nos conozca como una opción buena y viable y que sí sabe gobernar. En este caso, hoy que Acción Nacional toma la decisión de poner a una mujer al frente de esta elección, vamos a llamarle de la Alcaldía de León, pues es un tema muy interesante. Hace un momento te mencionaba que en México, como en Guanajuato y en León, la cifra del porcentaje de mujeres es arriba del 51%, casi llega al 52%. Y esto nos permite a que es tiempo de la mujer también en Acción Nacional. Y no nada más de ahorita, sino también de historia, inclusive en el acta constitutiva que firma Acción Nacional por allá en 1939, hay varias mujeres que firman el acta donde ya ellas estaban participando en la política. Y así, sucesivamente a través de la historia, Acción Nacional siempre le ha dado su lugar a la mujer como promover el voto, como también en su momento que ellos puedan votar. La mujer anteriormente no tenía derecho ni a votar en México. Y a través de esa participación ciudadana, a través de la historia, la mujer ha logrado tener ya un posicionamiento bien merecido y ganado por su esfuerzo y trabajo y dedicación. ¿Cuáles son las cualidades y la trayectoria que ustedes ven en Acción Nacional, pero directamente en Alejandra Gutiérrez para decidir que sea ella a quien ustedes propongan para la alcantía de León? Es una persona muy profesional, sabe hacer las cosas, es una persona decidida. Ella fue la primer tesorera del municipio aquí de León, así que los números los maneja excelentemente bien. Ella es abogada y desde luego la experiencia que trae dentro de la administración pública no es de la noche de la mañana, sino que ha sido a través ya de varios años donde ha tenido una habilidad de administración y de toma de decisiones muy importante y de trascendente. Así que León tendrá por primera vez en la historia, en el caso del Partido Acción Nacional, una mujer al frente para llevar a cabo esta contienda electoral que se aproxima. Justamente dentro de la trayectoria de Alejandra Gutiérrez, tiene ahí una relación que en su momento se dio cuando Ricardo Sheffield Padilla fue alcalde de León por Acción Nacional, por el PAN, en donde Alejandra Gutiérrez fue la tesorera municipal. Ahora Ricardo Sheffield Padilla después de renunciar al PAN hace tres años, justamente antes de iniciar la elección del 2018 que se fue a Morena, ahora Ricardo Sheffield busca la alcantía. Es un exmilitante panista, es un exalcalde de León, sabe bien cómo se maneja el PAN desde la entraña. ¿Qué representa para Acción Nacional que Ricardo Sheffield ahora busca en la alcantía? ¿Lo ven como un oponente digno? ¿Creen que la elección se va a complicar un poco para esta contienda? ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo ven ahí en el análisis político? Para nosotros es una persona más que contiende dentro de un partido político. Aquí lo que es importante es la credibilidad que tienen los partidos políticos ante la opinión pública. Acción Nacional respalda totalmente a Alejandra Gutiérrez Campos como la persona más viable para sacar adelante el municipio. ¿Por qué te hablo del partido político? Porque la institución se queda. Y ahí es donde la gente le puede cobrar o no la factura en la siguiente elección si hizo mal su trabajo ese político que en su momento se propuso. Entonces, Acción Nacional a través de cómo se ha manejado en sus plataformas políticas. Bueno, y aquí vale la pena rescatar qué es la plataforma política. Mira, la plataforma política del Partido de Acción Nacional sale y surge de los mismos ciudadanos, de miles de ciudadanos que participan en los foros de consulta. En esta ocasión fue a través de forma digital, como foros de salud, como foros de economía, de seguridad, temas de medio ambiente, etcétera. Y esto ya se lleva a una propuesta. Ahora viene la propuesta de los ciudadanos que para nosotros es súper importante, pero ya de forma directa, de casa en casa. Entonces, para nosotros no implica un riesgo. Para nosotros el de trabajar con los ciudadanos como instituto político ha sido fundamental, es un partido humanista, es el partido de los ciudadanos. ¿Por qué te digo de los ciudadanos? Porque ahorita en todo el Estado alrededor del 48% son candidaturas ciudadanas, o sea, gente que viene del exterior a formar parte ya del equipo de Acción Nacional como candidatos. Y esto enriquece la propuesta del Partido Acción Nacional. Y es una propuesta ciudadana. Eso es bien importante. Entonces, el día de hoy, Acción Nacional, que hasta ahorita en este momento nos favorece el escenario político, bueno, es gracias a los buenos gobiernos de Acción Nacional. Acción Nacional a través de sus gobiernos genera economía, genera buena salud, apoyo a los empresarios, a los industriales, a la gente, a las amas de casa, a los jóvenes que tengan oportunidades de estudiar, de trabajar. También se les da la oportunidad a los jóvenes de irse al extranjero a capacitar, a prepararse y traer luego esa enseñanza aquí mismo al municipio, al Estado, a que participen. Entonces, es bien importante que Acción Nacional siga estando al frente del municipio. León, en los 30 años que ya casi ha gobernado Acción Nacional aquí en el municipio, León se ha convertido en una gran ciudad. Está entre las cinco ciudades más importantes del país. Somos alrededor de casi un millón 700 mil habitantes. Más de un millón 100 mil van a votar en esta ocasión. Entonces, para nosotros es seguir posicionando las propuestas a través de nuestros candidatos, pero que esas propuestas que la gente sienta la seguridad, que están respaldadas por el Partido Acción Nacional. Bien importante. ¿No ven como un riesgo justamente que Ricardo Sheffield Padilla haya sido alcalde por Acción Nacional? O sea, que la gente lo identifica a lo mejor, no sé, como un buen gobernante, como un buen perfil, como alguien que hizo un buen trabajo y que ahora pueda representar un riesgo para la elección. Fue una administración emanada de Acción Nacional que nosotros insistimos en el tema de respaldar a nuestros candidatos. Atrás de cada buen político, de una buena política, debe de ver un gran partido Acción Nacional. A diferencia de Morena. O sea, Morena no por ningún lado que le ves, no le ves ni pies ni cabeza. Está todo confundido. Y Acción Nacional tiene rumbo. No es un partido improvisado. Entonces, aquí cuenta mucho el respaldo que se le dé de la institución al político que va a ir al frente a pedir la simpatía del ciudadano a pedir en su momento el voto a través de las propuestas. Entonces, no le veo ningún riesgo. Más bien, al contrario, aquí por historia, bueno, y todos lo sabemos, dos personas que en su momento se cambiaron de partido y se fueron por otro partido político. León no lo ve bien. O sea, los ciudadanos de León no ven bien que una persona forme parte de una institución y al rato se vaya a otra. No lo ven por ningún lado bien. Crea desconfianza. ¿Esa sería entonces como la gran debilidad de Ricardo Schiffre en esta elección? Bueno, no tanto de él, sino más bien de su contexto en el cual, pues, él está participando en este momento. Oiga, hablando de los retos que se vienen en esta elección, que viene en puerta, está el asunto de la pandemia. ¿Qué va a ser Acción Nacional en cuanto a las campañas? Justamente, pues, para tratar de respetar las medidas de sana distancia, para llevar a una campaña que me imagino que también tiene que ser ahora a través de redes sociales o medios digitales, ¿no? Para poder complementar un poco este asunto de que no se podrán ser grandes mítines, me imagino. No sé cómo se vaya a dar la interacción en campaña ahora y qué retos se tienen que enfrentar en este 2021. Las redes sociales juegan un papel fundamental. Acción Nacional en su momento, cuando empezó el problema, más de un año, nosotros nos dimos la tarea de acercar el Partido Acción Nacional a través de las redes sociales. Porque, pues, la otra era quedarnos sin hacer nada, o sea, y no era posible esto. Entonces, esto nos trajo como beneficio este problema. Digo que es lamentable y a todos nos duele y nos movió a todos la vida, la dinámica de la vida, pues, nos trajo para innovar, crear nuevas formas de acercarnos a los ciudadanos y en este caso son las redes sociales. Entonces, jugarán un papel importante a través de las diferentes plataformas digitales que existen. Pero el contacto ciudadano no debe de faltar. Ese acercamiento que yo sé que no va a ser mítines con bastante cantidad de gente, sino va a ser un trabajo más personalizado, más de gente a gente, más de cara a cara, con equipos muy reducidos. Pero sí tenemos que llevar esa propuesta de Acción Nacional a cada uno de los ciudadanos de aquí del municipio de León. ¿Qué proponen los candidatos de Acción Nacional? En su distrito, diputados en su momento, candidatos a locales, a federales y a la Alcaldía de León. Pero la gente sí debe de saber cuáles son esas propuestas. Y claro que tú las ves en redes sociales, pero no es lo mismo de ir a sentir el gesto del ciudadano. Como te comenté hace un momento, el Partido de Acción Nacional es el partido de los ciudadanos, es un partido humanista desde su fundación y eso nos hace y nos obliga a entender al ciudadano desde su lugar donde ellos viven. Entonces es un proceso nuevo, interesante, que nos hace criar, nos hace innovar y hacer las cosas diferentes. Pero de que vamos a ir a visitar a la gente, a sus hogares, claro que sí, con todas las medidas de seguridad, de salud que se requieren y se necesitan. Hablando de redes sociales, me gustaría también saber o aprovechar si nos pueden compartir las redes sociales del partido, dónde podemos estar viendo las propuestas y van a tener a lo mejor una página donde se vean quiénes son los candidatos. Además de Alejandra, pues hay candidatos a diputaciones locales aquí en León o diputaciones federales. Y dónde podemos revisar quiénes son, cuáles son las propuestas. Tenemos la página Pan León, en este caso. Ahí la gente puede meterse así como su palabra lo dice Pan León. Ahí pueden entrar, luego los manda a lo que viene siendo la Liga de Acción Nacional. Ahí va a estar todo lo que vienen siendo las propuestas. Van a conocer los perfiles de cada uno de los candidatos. Cada candidato en su momento moverá también sus redes sociales. Será una campaña muy dirigida, muy profesional, muy responsable y sobre todo respetuosa y de propuesta. ¿Qué es lo que los ciudadanos quieren en este caso? También tenemos Twitter, también estamos informando por ahí. Y sobre todo iremos haciendo cápsulas de invitación, de propuesta, de sugerencia para que la gente conozca a su elector, para que la gente conozca a sus candidatos y que compare propuestas. Y sobre todo la credibilidad que maneja de un partido a otro. Aquí estamos hablando de que va en juego lo que es el país, Guanajuato, León y no podemos arriesgarlo. Hace un momento mencionaba que León tiene ya casi gobernando Acción Nacional 30 años, donde hemos dado excelentes resultados en algunos temas de economía, en algunos temas también de salud, de vivienda, de crecimiento, de desarrollo, de avenidas, de calles, etc. Claro que tenemos áreas de oportunidad como es el tema de seguridad que no lo dejamos a un lado. Pero aquí es donde viene la propuesta también tanto de los ciudadanos como también de nosotros. Hacer un frente común a ese problema que nos ha dañado mucho a nuestra patria. Y sobre todo reconocer también los índices de los problemas que hemos tenido fuertemente, que han ido a la baja. Pero tenemos nosotros que apuntalar lo que es el esquema de propuesta y sobre todo la inquietud del ciudadano. Bien importante, que la gente vea un resultado a corto, mediano, para que tenga una repercusión favorable a largo plazo. Pues le agradezco mucho que estemos platicando. Ya ahora que los tiempos y que la legislación también lo permita, pues estemos hablando un poco ya de las propuestas que hay de Acción Nacional para el municipio de León. Pero bueno, eso ya será en otra plática. Sí, muchas gracias Carmen. Te agradezco mucho aquí a tu equipo. De verdad, gracias. Esperemos verlos pronto y sobre todo que la gente de veras no pierda la confianza en Acción Nacional que estamos para servir. Muchas gracias. Podemos estar atentos a las campañas, atentos a Acción Nacional y a los demás partidos políticos que estén contendiendo este 2021. Yo le agradezco a usted el favor de su presencia en esta zona de entrevista y le recomiendo que se quede pendiente de nuestra información en zonafranca.mx.